Fiesta de San Matías, Apóstol Del Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo del 9 al 17 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama, así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría sea plena Es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su amo A ustedes los llamo amigos Porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los he elegido Y los he destinado para que vayan y den fruto Y su fruto permanezca De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre Esto es lo que les mando Que se amen los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el Evangelio de hoy Jesús nos dice como el Padre me ha amado Así los amo yo Cristo Jesús es la personificación perfecta de ese amor En Cristo vemos el amor de Dios en acción Cristo nos muestra su amor Después de estar con ellos Servirles Ahora les dice ya no los llamo siervos Los llamo amigos Pues Él los había tratado como tales Y va a entregar su vida por ellos Por eso dice nadie tiene amor más grande Que el que da la vida por sus amigos El Cristo de la Pascua El entregado a la muerte y resucitado a la vida Es el que puede hablar de amor En la misma escena en que dice estas palabras Su cena despedida Hará con sus discípulos un adelanto simbólico De su entrega en la cruz Se ceña la toalla y le lava los pies El amor para Jesús es lo que es el que sirve El que se entrega hasta el final El que no se busca a sí mismo Y Jesús da la conclusión Que se amen los unos a los otros Tal vez nosotros lo reflexionaríamos así Si Dios nos ama Si lo ha demostrado Nosotros le corresponderíamos amando a Dios y a Jesús Y sin embargo la conclusión de Jesús es otra Él dice amense unos a otros Y Juan concluye Solo el que ama a los demás Ha nacido de Dios Solo el que ama conoce a Dios Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Jesús nos está diciendo El que se siente amado por Dios El que tiene conciencia de ser hijo de Dios Y hermano de Cristo Tiene que amar a su hermano Si yo soy hijo de Dios Y los demás también lo son Todos deberíamos sentirnos hermanos y amarnos Es un problema que nos ofrece Los mejores ideales y a la vez la más auténtica alegría Les he hablado de esto Dice Jesús para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría sea plena Es la alegría de sentirse amado por su padre Y del que se ha sacrificado por los demás Hasta las últimas consecuencias En nuestra vida familiar y social Tenemos muchas ocasiones para ejercitar este primer mandamiento Con nuestra cercanía, comprensión, perdón, ayuda Centremos hoy nuestra atención en cómo Jesús nos llama amigos No sé si alguna vez te has puesto a pensar lo que es tener un verdadero amigo Y es que en realidad son muy pocas las personas a las que podemos llamar amigos En la vida tenemos muchos compañeros, vecinos, hermanos Pero muy pocos amigos Pues el amor del amigo es sincero y transparente Es un amor desinteresado Que como nos lo presenta Jesús Es capaz incluso de dar la vida por el otro Es un amor que no espera Sino la complacencia del ser amado Exige confianza total Discreción Prontitud Fidelidad Disponibilidad Jesús nos llama a nosotros sus amigos No sé si puedes imaginarte Que eres amigo de Dios Y todo lo que esto significa en tu vida Él es nuestro amigo Y nos invita a que nosotros lo seamos de Él Para ello es necesario primero cumplir sus mandamientos Que en realidad es uno Amar Amarlo a Él Y amar a nuestro prójimo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones